Hola y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde hablamos sobre inversiones, economía, macroeconomía, estamos hablando sobre cómo funciona el dinero, sabemos que el dinero está, o aprendemos que el dinero está controlado, manipulado, está impreso a base de nada y todo eso crea una inflación, no suben los precios, ¿no? Y hablamos sobre la solución, la solución en este caso puede ser perfectamente Bitcoin, criptomonedas o cualquier otra inversión que a vosotros os guste o entendáis, ¿no? Pero aquí hablamos mucho sobre este nuevo activo que tenemos que es Bitcoin, ¿no? Y justamente vamos a hablar sobre gente que nos dejan frases, ¿no? Nos dejan frases como que Bitcoin no puede ser negativo nunca, nos dice alguien, y como que tenemos, hay otra persona que nos dice que hay que devolver el control del dinero a la gente. A la población, digamos, que el control del dinero no esté en manos de una entidad central, que son estos bancos centrales o los gobiernos, ¿no? Y vamos a ver una fecha, unos analistas que nos dicen o nos dan una fecha para el precio Bitcoin en 100.000 dólares para la siguiente fecha, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, más noticias sobre Bitcoin, vamos a hablar un poquito más sobre esta cumbre de los Bricks en Rusia, vamos a ver qué más nos han dicho por ahí el presidente Putin y los demás, y ballenas, ballenas que compran mucho, vamos a hablar sobre eso también. Así que hay que quedarse hasta el final, tenemos información, noticias bastante buenas, tenemos gráficos interesantes, así que empezamos. Empezamos con el precio de Bitcoin, ¿no? Porque vemos ahora mismo que estamos en 66.981, bajamos un 0,5%. Ethereum, 2.465, también 0,5 de bajada. Todo el mercado baja 2,7%, 2,3 billones ahora mismo. Y el dominio 55,7, vamos hacia ese 56 casi por ciento, por lo menos en esta página, que es CoinGecko. Si miramos en otras páginas, como CoinMarketCap, seguramente este dominio sea por encima de 60. Lo mismo estos días cambiamos. Me estoy pensando cambiar a CoinMarketCap porque mucha gente habla sobre un dominio mucho más alto, y aquí siempre aparece más bajo porque hay muchas más monedas alternativas. Pero bueno, más o menos la tendencia es hacia subir en el dominio de Bitcoin. Todo el mercado está en rojo ahora mismo, porque ayer no tuvimos un día muy bueno, por lo menos en Bitcoin tuvimos esta vela en rojo. Ahora parece que estamos recuperando un poquito, ¿no? Estamos en verde, 67.000, un poquito por encima de 67.000. Vamos a ver cómo terminamos el fin de semana porque también hay algunos miedos, por ahí algunos miedos a nivel macroeconómico. He visto este post de Arthur Hayes, que después de todas estas noticias vamos a ver qué hace cripto, ya que es el único mercado abierto durante el fin de semana. Y hemos tenido más noticias de estas de guerras en Israel, en Irak, Irán, Israel, toda esa zona ahí durante el fin de semana. Hemos tenido un bajo en el fin de semana y luego ya durante la semana siguiente se han recuperado los mercados. Y vemos este post es desde ayer, no, es de hoy justamente, ¿no? Estamos en fin de semana y vemos estas noticias, ¿no? Que en el Oriente Medio, algunas explosiones se escuchan en la capital de Irán, Tegrán. ¿Qué más? Israel, otros golpes se escuchan o empiezan golpes en Irán. Más de lo mismo, ¿no? Alerta en la TV de Irán, ¿no? Una explosión muy fuerte, es en Tegrán, ¿no? Bueno, todo eso. Parece que otra vez está pasando algo por ahí en esa zona y posiblemente los mercados estén experimentando algunas. De momento parece que no, ¿no? Estamos en verde. Pero el fin de semana es largo, vamos a ver cómo evoluciona esto. Posiblemente sea algún tema que tengamos que estar preparados, ¿no? Para ello. Pero bueno, vamos a seguir porque de momento vemos que los mercados están bien, no hay que preocuparse por eso y seguimos con lo nuestro, ¿no? Tenemos aquí algunas palabras, ¿no? Tenemos este post de Gary Cardón y nos dice que nadie esperaba esto, nadie. Bitcoin no puede volverse negativo, nunca. La mayor mercancía de la historia. Bitcoin es un activo y su propia clase de activo. El mayor almacenamiento de valor que la humanidad haya visto. El activo más líquido del planeta Tierra. No tiene exposición logística, costos de transporte, etc. Diría yo. La adopción soberana es una eventualidad. O sea, más tarde o más temprano, fondos soberanos y naciones soberanas van a adoptarla. ¿Y quién no dice esto? Alan Greenspan, ¿no? El expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que esto es un vídeo desde hace mucho porque tenemos aquí este gráfico, ¿no? Con el precio de Bitcoin entre 2012 y 2017, ¿no? Con esta subida que hizo a finales de 2017 Bitcoin. Es una entrevista en CNBC, ¿no? Y Bitcoin estaba en 12.794, ¿no? Ahí tenemos. Y esta subida, ¿no? De 1.000% en todo este gráfico, ¿no? Así que expresidente de la Reserva Federal nos está diciendo todo esto. Para que os deis cuenta de que quien está en la Reserva Federal lo sabe, pero no pueden decirlo. Y seguramente que este Jerome Powell sí que está en la Reserva Federal lo sabe, pero no puede decirlo. Cuando ya salga de la Reserva Federal, dentro de unos años, seguramente pueda hablar abiertamente sobre este tema, ¿no? Pero sí, Bitcoin no puede volverse negativo. Nunca. O sea, debajo de cero. O sea, eso ya no es una posibilidad. ¿Qué más? Tenemos esta foto, ¿no? El CEO de Blockstream, Adam Back y Samsung Moe de Excellion se encuentran con el CEO de Microsoft, Sati Andera, ¿no? Sati Andera, ¿no? Sati Andera, Nadella, Nadella, Nadella. El 10 de diciembre tenemos esta votación en Microsoft si van a comprar o no van a comprar, ¿no? Pero bueno, esta es una foto. Luego vemos aquí, ¿no? Que esto es una foto antigua y vemos el mismo Samsung Moe que la está posteando en 2019, 22 de mayo, ¿no? Pero aún así, es curioso ver, ¿no? Samsung Moe, que es este proponente de Bitcoin a un millón, este ciclo, ¿no? Y Adam Back, que es un gran proponente de Bitcoin también. Y se han reunido, han ido a Microsoft, ¿no? Visitando Microsoft para hablar sobre tecnología, ¿no? Bueno, tecnología, podríamos incluir Bitcoin también, ¿no? ¿Por qué no? Y sí, de 2019 ahora han pasado ya 5 años. No podríamos decir que esto está relacionado con lo que hacen ahora, pero ¿por qué no? ¿No? Van ahí, están sembrando estas semillas, ¿no? Sobre Bitcoin, sobre pensamiento, lo que dice, lo que hablamos antes, sobre que Bitcoin nunca puede ser negativo, etc, etc. Y después de 5 años ya se lo están pensando, ¿no? Ya lo están poniendo en una votación, ¿no? ¿Qué más? De nuevo, otra cosa, el CTO de Microsoft, Kevin Scott, ¿no? Hablando sobre Bitcoin. Y nos deja aquí unas frases. Entonces, no podemos tener un gobierno que decide de que tienen que salir de sus problemas de pobres decisiones haciendo más de lo mismo. O sea, haciendo más pobres o malas decisiones, ¿no? Quieres salir de un problema que lo estás generando tomando malas decisiones, pero quieres salir tomando más malas decisiones. No puede ser, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? No sé por qué no lo he pensado antes, pero es realmente una noción bastante poderosa, ¿no? Lo que es, entiendo que la frase de antes, ¿no? Y dice que no pienso que colectivamente hemos pensado demasiado que esto podría significar para la sociedad, ¿no? Y no sé si se refiere al gobierno o lo mal que están haciendo las cosas que, pues, significar para la sociedad o directamente hablando sobre Bitcoin. No sé en qué contexto está todo esto, ¿no? Pero básicamente todo este pensamiento es de un Bitcoiner, ¿no? Si entiendes Bitcoin, eso es lo bueno de Bitcoin. Porque si entiendes Bitcoin, ¿cómo funciona Bitcoin? ¿Cuál es el problema que quiere resolver? ¿Cómo funcionan los bancos centrales? ¿Cómo imprimen dinero? ¿Cómo no estar espaldado por nada? Todo esto tiene sentido 100% en tu cabeza, ¿no? Y parece que el CTO de Microsoft, Kevin Scott, en este caso, pues, también está convencido de lo mal que lo están haciendo los gobiernos. Y quieren salir del problema siguiendo haciendo lo mismo, ¿no? Imprimir dinero. O sea, quieren combatir la inflación con más inflación, ¿no? Bueno, ese es el problema y por eso estáis en canales como estos. Darle a like, compartir, suscribirse al canal para entender cómo funciona todo esto, ¿no? Porque es el tema central de este canal, ¿no? Entender lo mal que funciona el dinero fiel a los bancos centrales, el gobierno. Tienen un problema que lo crean ellos y quieren resolverlo con el mismo problema. Poniendo más fuego. Quieren apagar el fuego con gasolina, ¿no? Para decirlo así. Bueno, seguimos. Más frases. En este caso de Satoshi Nakamoto. Creo que es necesario devolver el control del dinero a la gente, ¿no? Y esto lo dijo, si no me equivoco, en el papel, en el Bitcoin Paper, ¿no? Cuando en 2019 lo lanzó, lo lanzó y este Bitcoin Paper lanzó el código, empezaron a minar y dejó este proyecto y se fue, ¿no? Y en su honor, para decirlo así, ¿no? Han construido esta estatua, ¿no? Satoshi Nakamoto desapareciendo, ¿no? Esta estatua que se la están inaugurando en Lugano, en Suiza, ¿no? Ahí vemos. Básicamente, pues justamente eso, ¿no? Esta estatua que existe, pero de repente si la miramos ahí de frente, ahí tenemos, ¿no? Nos dejó esta maravilla, digamos, ¿no? Este código, este dinero peer-to-peer, ¿no? Que lo tenemos, es nuestro, de que no lo controla nadie, no lo puede imprimir nadie, solamente hay 21 millones, es basado o controlado por matemática, por código, que no se puede manipular ni nada, y va y desaparece, ¿no? Eso, o sea que es bastante, bastante, ¿no? Si lo he pensado, bastante importante, ¿no? Bastante, bastante fuerte, ¿no? Que alguien te deje esta tecnología y que desaparezca, ¿no? Que no quiere nada realmente. Y sabemos que su billetera, lo que él minó al principio, un millón de Bitcoin, está ahí, intocable y nadie, nadie la puede craquear ni hackear ni nada. Ahí están sus monedas, ¿no? Bueno, seguimos, vamos a hablar un poquito más sobre BRICS, ¿no? Sobre lo que pasó ahí, porque ha terminado esta cumbre en Rusia y tenemos algún dato más. No muy importante, pero bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo todas estas naciones se están uniendo en contra del dólar, al fin y al cabo. Aunque lo digan que no, como aquí, ¿no? Dice el presidente Putin que los BRICS no están creando ninguna alternativa financiera a SWIFT, sino que están utilizando monedas nacionales para las liquidaciones del comercio internacional, ¿no? Están tranquilizando un poquito las aguas, no quieren una alternativa SWIFT. Podéis seguir con vuestro sistema. Básicamente, nosotros vamos a operar utilizando monedas nacionales, nuestras propias monedas nacionales, entiendo yo, ¿no? Así que de momento no tenemos ninguna noticia sobre esta moneda de BRICS respaldada por oro o lo que sea, ¿no? Simplemente están haciendo comercio con sus monedas nacionales, entiendo yo, ¿no? Pero así empieza, así empieza cualquier cosa. Cuando ya el comercio va a ser bastante grande, van a decir, oye, ¿y si hacemos una moneda, no? Pienso yo. Así que todo empieza con, no os preocupéis, no pasa nada, no queremos hacer nada que os preocupe, ¿no? Señor Estados Unidos, señor dólar estadounidense. Empezamos, ¿no? Tranquilizando los aguas y luego ya cuando la cosa es bastante grande, pues ya sí que lo hacemos, ¿no? Pienso yo que es una inevitabilidad, ¿no? ¿Qué más nos dice? El presidente ruso Putin propone un plan para crear una bolsa de granos basada en los BRICS. Varios países BRICS, perdona, se encuentran entre los mayores productores mundiales de cereales, verduras y semillas oleaginosas, bueno, semillas para aceites, ¿no? Proponemos abrir una bolsa de granos BRICS. Esto facilitaría unos indicadores de precios predecibles para los productos y materias primas, teniendo en cuenta su papel especial a la hora de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, comercio entre ellos, una bolsa de cereales o de alimentos entre ellos, ya no quieren depender de nadie de fuera, ¿no? Y repito, así empieza algo que puede hacerse al final, al fin y al cabo muy grande, que pueda competir con Estados Unidos y con Swift y con el dólar estadounidense, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Este billete, ¿no? Que hablamos el otro día sobre cómo Putin lo está... No sabemos si es una maqueta, si realmente lo van a poner en marcha, porque si es un billete que lo van a utilizar entre ellos, ya no es una moneda... Monedas de ellos, ¿no? De estos países, es una moneda aparte, ¿no? Así que os voy a dejar este hilo, ¿no? Con, bueno, 10 cosas que han pasado en los... Bueno, 13 cosas que han pasado en esta cumbre, ¿no? ¿Qué más? Sobre Bitcoin, vamos a pasar a Bitcoin, ¿no? En este caso, más adopción de Bitcoin. La Universidad Emory informa que posee 15.082.000 dólares de Bitcoin a través de este fondo de Grayscale Bitcoin, el ETF de Bitcoin, de Grayscale, el mini-trust este que tiene las tarifas muy bajas, ¿no? La Universidad Emory se convierte en la primera universidad estadounidense en informar que posee Bitcoin. Las dotaciones de las universidades en los Estados Unidos tienen más de 840.000 millones de dólares en activos. O sea, todas las universidades tienen 840.000 millones. Casi un billón, ¿no? De dólares en activos. Activos que se están derritiendo. Activos que sufren la misma inflación que sufrimos todos. Activos que sufren más, diría yo, que sufrimos nosotros porque toda esta inflación a un sueldo de nada que tenemos nosotros, pues al fin y al cabo, pues no tenemos ese problema de tener casi 1.000 millones y que se derritan. Que pierdas 2, 3, 5% anualmente que se está componiendo encima cada año más, ¿no? Ahí sí que tienes un problema, ¿no? ¿Qué van a hacer con parte de este dinero? Pues la Universidad Emory ya empezó, ¿no? Lo está convirtiendo en Bitcoin, ¿no? Ahí tenemos más adopción. Y lo hacen porque los que estamos adoptando, pues es imposible que después de unos años no veas resultados, ¿no? En este caso, MicroStrategy, ¿no? Sus acciones llegan a nuevos picos más altos a la medida que el volumen de trading está subiendo si lo comparamos con Nvidia, ¿no? MicroStrategy ha subido 240% este año, ¿no? Y vemos aquí que el volumen de trading de MicroStrategy coge un 17,65% del volumen de Nvidia en octubre. A pesar de que su mercado, capitalización de mercado, solo es 1,5% del mercado de Nvidia, ¿no? MicroStrategy es solo 8% de llegar a 50.000 millones de capitalización del mercado, ¿no? O sea, Nvidia es mucho más grande. MicroStrategy tendría que tener... O si tendríamos aquí, si comparamos el volumen de transacción, ¿no? El 20%, digamos, ¿no? De volumen de transacción debería de la capitalización del mercado de MicroStrategy debería de ser, pues, la diferencia entre el volumen, pues, más grande también para igualar con Nvidia, ¿no? Pero aún así solamente tienen 1,5% de la capitalización del mercado de Nvidia, para que os hagáis una idea, ¿no? No tiene el 20% de capitalización de Nvidia, a eso quería llegar, ¿no? Así que... Bitcoin ayuda. Esta estrategia de Bitcoin lo están viendo todos. Funciona. Y universidades, Microsoft y próximos van a ser, como dijo Alan Greenspaw, Greenspaw, ¿no? Algo así era. Los fondos soberanos, solamente será cuestión de tiempo de que los fondos soberanos lleguen a la misma conclusión. Bueno, vamos con este analista de Bitcoin, ¿no? Que nos dice que Bitcoin puede llegar a 100.000 dólares en febrero. Y es completamente razonable, ¿no? No es nada fuera de lo común. Y yo pienso igual, ¿no? 100.000 dólares para principios del año que viene no es un disparate, ¿no? Y básicamente su análisis es comparando los mercados, los ciclos de los mercados anteriores, 2017-2020. Coja aquí estos dos ciclos, están sacando una media y lo compara con el ciclo de 2023-2024. Hasta ahora, ¿no? Con este ciclo, ¿no? Y si proyectamos un poquito a continuación, ¿no? Sacando las medias de los ciclos anteriores, llegamos a 100.000 dólares para septiembre, ¿no? Para febrero, ¿no? De 2025. Ahí tenemos, ¿no? Este análisis no es del todo fuera de lo razonable o fuera de lo normal, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Hay otros que dicen que Bitcoin alcanzará 125.000 dólares. Eso sí, si Trump gana, ¿no? De acuerdo con Geoff Kendrick, analista de Standard Chartered, este banco, existe la posibilidad de que el Bitcoin alcance el valor de 125.000 dólares a finales de este año, ya no principios del otro, a finales de este año. Si los miembros del partido republicano se alzan con la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, tras las elecciones de 5 de noviembre, ¿no? Ahora, sin embargo, si la actualidad vicepresidenta Kamala Harris es elegida presidenta, Kendrick dice que Bitcoin puede cotizar más bajo durante un periodo de tiempo, pero finalmente terminará el año en torno a 75.000 dólares. Aún así, picos máximos para final de año, ¿no? Así que ahí estamos. 75 si gana Kamala Harris. 125 si gana Donald Trump. Según ciclos, comparación de ciclos anteriores, 100.000 para febrero. ¿A dónde llegaremos? No lo sabemos. Pero según este artículo, según estos números, ¿no? Esta predicción de 100.000 dólares para final de año tiene menos de 10% de probabilidades, ¿no? Según el mercado de opciones. Este mercado de opciones que hablamos esta semana, que ayer caducaron, pues ni me acuerdo de lo que hablamos, no sé cuántos miles de millones en estas opciones. Y ahora mismo seguimos con el mercado de opciones. Es un mercado que sigue operando, ¿no? Y vemos que para finales de año solamente 10% de probabilidades de que se llegue a 100.000 dólares, según este mercado, ¿no? Y vemos que las opciones en Derivit ahora mismo están sugestionando un 9,58% de posibilidades de subir por encima de 100.000 dólares para 27 de diciembre de 2024, ¿no? Y básicamente cómo funciona esto. Estas opciones son contratos, ¿no? Que tú firmas un contrato con Derivit de que el precio, por ejemplo, llega a 90, ¿no? Para diciembre de 2017, ¿no? Y esto, cuando llegamos a esta fecha, te da esta opción, ¿no? Por eso son opciones de comprar Bitcoin al precio de hoy y venderlo al precio de que esté, pues en esa fecha, ¿no? Pero vemos que, vemos que sí, solamente el 9,58% de todo el training de Derivit dicen que vamos a subir por encima de 100.000 a esta fecha, ¿no? Así que, ahí tenemos, ¿no? Dependiendo de las condiciones del mercado, pues estas opciones del mercado, estas probabilidades pueden cambiar muy rápido. O sea que, bueno, esto es ahora mismo, ¿no? Hoy en día. Dentro de un mes, esto puede subir a, ¿por qué no? 50%, 60%, ¿no? Según vamos viendo las elecciones también. Esto cambiará seguramente, según las elecciones, esto cambiará. Pero bueno, de momento, 10% de posibilidades. ¿Dónde llegaremos? No lo sabemos. Por eso tenemos que estar aquí, darle like, compartir, suscribirse al canal. Aquí es donde estamos todos los días repasando estas noticias para ver, más o menos, qué nos puede esperar en un futuro, ¿no? Tenemos aquí 500 millones de dólares que se mandan a Coinbase, ¿no? Un gran comprador que manda USDC, en este caso, a Coinbase. ¿Por qué lo mandan a Coinbase, no? Normalmente cuando dinero entra en Coinbase o cualquier exchange es que quieren comprar criptomonedas, ¿no? Cuando sale dinero fuera de Coinbase o cualquier exchange es que han vendido ya y están tomando beneficios, ¿no? A su propia cartera o donde sea, ¿no? Que lo quieran guardar o en Coinbase o lo sacan fuera, ¿no? Pero en este caso, 500 millones de lo que entra, de USDC que entra en Coinbase para, teoreticamente, comprar criptomonedas, ¿no? Y más ballenas que tenemos que compran, en este caso, los ETFs, pues son todos estos inversores que compran a través de BlackRock, 292 millones. Fidelity, 56, por aquí tenemos Banek, tenemos Bitwise, ARKBTC, ¿no? Todos estos que compran, ninguna salida en cero, ¿no? Pero ninguna salida ayer, 402 millones que se compran en los ETFs al contado de Bitcoin, ¿no? Y en los de Ethereum tenemos un poquito menos, bueno, en negativo, 19 millones de salidas, ¿no? Y todo de Grayscale, este ETF con estas tarifas muy altas. Pero bueno, algún día positivo, algún día negativo, Ethereum de momento se mantiene ahí, ahí, ¿no? En cuanto a los gráficos, he visto las bandas de Bollinger que llevamos mucho sin hablar sobre esto y parece que se están acercando, están haciendo este estrechamiento, ¿no? Y nos dice que se avecinó en gran movimiento. Las bandas de Bollinger de dos semanas se encuentran en entre las tres instancias más ajustadas de la historia, no de este año, ni este ciclo, ni nada, la historia de Bitcoin, ¿no? Y tenemos aquí este gráfico que cuando está más abajo es cuando más estrechas están las bandas de Bollinger, ¿no? Y pasó aquí en 2016 y luego lo que nos vino en 2017 fue extraordinario, ¿no? Y pasa ahora mismo también, bueno, pasó en octubre de 2023 aquí y tuvimos esta pequeña subida. Estamos en 2024 y otra vez estamos más o menos en los mismos niveles, ¿no? Puede ser que nos espere lo que pasó en finales de 2016 y luego todo el 2017. ¿Por qué no, no? Estas bandas de Bollinger cuando se estrechan tanto nos está diciendo que un movimiento explosivo va a pasar. Ahora sí, puede ser a la baja también, pero estamos según todas las condiciones económicas, macroeconómicas, liquidez, elecciones, todo eso, pues estamos enfrente de un mercado explosivo, ¿no? Alcista explosivo, ¿no? Así que todo lo que estamos repasando en este canal nos dice que de aquí vamos a ir hacia arriba, ¿no? No es consejo financiero, no apostéis la casa ni el coche ni nada por lo que hablamos aquí. Eso sí, muy importante. Bueno, seguimos. El próximo objetivo de onda de Elliot para Bitcoin es de 81.427, ¿no? Nos da hasta... Faltan los céntimos de dólar en este caso, ¿no? Y vemos estas ondas de Elliot que no he hablado mucho sobre ellas en este canal, pero a veces sí vemos alguna y la sacamos, ¿no? Muy importante es un gráfico a seis horas. No es ni día, ni semana, ni nada. Seis horas, ¿no? Y si el gráfico es en tiempos muy pequeños, este movimiento va a ser muy corto también o muy a corto plazo, ¿no? A seis horas vemos este objetivo a noviembre, ¿no? Aquí tenemos la fecha a 11 de noviembre, ¿no? O sea, principios, dentro de dos semanas, algo así, dos, tres semanas, digamos, ¿no? 81.427, según estas ondas de Elliot. Ahora yo no entiendo mucho cómo funciona esto. Vemos aquí, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Luego retroceso ABC y luego nos espera otra vez un, dos, tres, cuatro, cinco, algo así. No sé, los que hagáis más análisis técnico nos diréis, ¿no? Pero ahí tenemos estas ondas y este precio que si esto se cumple nos puede esperar, ¿no? Y terminamos con este gráfico que nos dice que se harán millonarios cuando esto finalmente suceda con el dominio de Bitcoin. Vemos últimamente el dominio de Bitcoin que está subiendo mucho. Ahora mismo el dominio de Bitcoin está en este, en esta zona roja que es una, es una resistencia bastante importante, parece, ¿no? Y si de aquí bajamos y esto se convierte en una buena resistencia para que, para que baje el dominio de Bitcoin, ya sabemos que son las monedas alternativas las que van a, van a imponerse. Todo el dinero va a las monedas alternativas, ¿no? Pero algunos dicen que, que tenemos que subir más, ¿no? O algo posiblemente llegar aquí en 70, ¿no? Por ciento de dominio de Bitcoin si llegamos por aquí en esta zona. Eso es que Bitcoin va a subir mucho, ¿no? Las monedas alternativas se verán aplazadas un poquito, ¿no? Y de ahí si bajamos, pues ahí es cuando, cuando nos vamos a hacer millonarios, ¿no? Según, según, según este post. Bueno, vamos a terminar con los comentarios. Mañana seguramente repasamos el portafolio. No me ha dado tiempo preparar nada para hoy en ese tema. Así que mañana seguramente lo, lo haremos. Patricio Pescador. Importante el tema de poder comprar Bitcoin de forma anónima. Quizás podrías profundizar en eso y dar algunas sugerencias en el programa. Alguna vez he hablado de ello. Básicamente se trata de, por ejemplo, en correos. Aquí en España habían unas tarjetas anónimas. Las han retirado. Entonces hay que estar un poquito encima de... Estos temas cambian siempre, ¿no? Pero siempre hay alternativas que podías usar para recargarlas de forma anónima y luego ya poder comprar en los exchange, ¿no? ¿Qué más? Puedes comprar a través de bancos que estén fuera de la jurisdicción de tu país. Por ejemplo, estos neobancos que están por ahí. Tú te abres un banco por ahí. Puedes hacer un ingreso a través de MoneyGround, Western Union. Ahora sí, hay que tener en cuenta todas estas cantidades mínimas que tienes que utilizar para no saltar a la vista, ¿no? A los que nos interesa. Y claro, no es para miles y miles y miles. Pero puedes entrar poquito a poco, poquito a poco, cada mes y mirar si hemos tenido tiempo desde 2022, 2023, ahora 2024 para entrar, ¿no? Aunque sea poco a poco. De manera anónima, ¿no? Tú mandas ese dinero a ese neobanco y con ese neobanco, pues tú compras en los exchange. Pero tiene que ser, te tienes que informar qué bancos son para que no estén atados a tu país, digamos. Que no tengan este IBAN, por ejemplo, español, que estamos en España. Por lo tanto, sabemos que España no tiene jurisdicción para meterse las narices en esos bancos, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, sería interesante hacer alguna vez un vídeo y detallar un poquito más. Buscraste en Shelter. Microsoft sabe que si no lo hace, se le va a adelantar Dell y luego entrará Apple. Pero quiere que parezca que lo compra por mandato de los accionistas. Porque si no quisiera comprar Bitcoin, pues no lo compra y punto. No haces una votación para saber si es sí o si es un no. Es absurdo. Sí, de una forma tiene sentido. Pero también tiene sentido que Microsoft no quiera comprar, pero que los accionistas sí quieren comprar, ¿no? Entonces, como no hay un acuerdo, pues venga, vamos a votarlo, ¿no? Y que todo esto venga de los accionistas, ¿no? Digo yo, no lo sé. Vamos a ver qué pasa en el 10, ¿era? 10, 11, algo así. LD, like y cuidado con los comentarios de estafadores. Exacto. Hay más y más. Yo cada día intento quitarlos, pero siempre se cuela alguno. Rafael Cotés, pero es que hay hormigas voladoras, se llaman alugas, usan las alas y recorren largas distancias para su aparamiento, para construir nuevos nidos. Las puedes encontrar en Centroamérica. Dígale a ese señor que se ilustre un poco más. Esto fue por la ironía de Brusca en Shelter de ayer, ¿no? Creo que se malinterpretó mi comentario. Yo sé que existen las hormigas voladoras y tengo la corazonada de que cuando las vea por mi zona empezaré, empezará el bull run. Es como una especie de superstición personal. Sí, al comentario de ayer. Yo me lo tomé como broma también, como una ironía. Como otro catalizador, ¿no? Porque ayer hablamos, ayer o antes de ayer, hablamos sobre unos catalizadores de Bitcoin. Y para buscarse en Shelter, eso puede ser uno, ¿no? Las hormigas voladoras. Bueno, gracias por comentar. Gracias por estar aquí. Darle a like, compartir, suscribirse al canal. Vamos a llegar a más y más gente que se tienen que educar, ¿no? Que vean que incluso el presidente o el expresidente de la Reserva Federal nos dice que Bitcoin no puede llegar a ser negativo, ¿no? Lo compran, lo están estudiando. Microsoft, BlackRock, Dell, universidades, ¿qué más? Fondos soberanos supuestamente van a llegar, ¿no? Satoshi Nakamoto nos dice que hay que quitar el control del dinero o devolver el control del dinero a manos de los ciudadanos, a nuestras manos, ¿no? Eso es lo que tienen que aprender todo. Y a raíz de ahí, si queréis invertir, estudiar un poquito en qué o cómo os podéis proteger de estos ladrones, pues adelante, ¿no? Repito, nada de que hacemos aquí es consejo financiero y sí, lo dicho, vamos a seguir con nuestro plan que es trabajar, ahorrar, invertir, repetir y espero veros en el siguiente vídeo.